Hola, soy Cel Cabrera, autora de Perras, y los invito a que adquieran esta segunda edición en el que se agregan más poemas de los de la primera edición, que fue un éxito gracias a sus lectores, gracias al Fondo de Cultura y a Tierra Adentro por toda la difusión que se le ha dado a mi obra. Les invito a que me lean, a que lean estos poemas en donde hablo un poco más acerca de la violencia que nos atraviesa las mujeres, de lo difícil que es ser mujer joven aquí ahora en México, en un México feminicida que mata alrededor de 11 mujeres al día. Es necesario alzar la voz, es necesario conocernos y bueno, hablar a través de la poesía de estos temas actuales. En este libro pueden encontrar un poco poemas acerca de la menstruación, del cuerpo, de los amigos, de la solidaridad. Los invito a que lean mi libro Perras y a que estén muy pendientes de las actividades del Fondo de Cultura Económica.